¿Qué es la juventud sana? Bueno, yo soy Rubén Fernández, lo pone por aquí en un cartel, soy el vicerector de estudiantes y en su momento, cuando hace dos meses nos plantearon la posibilidad de traer a Juan Manuel, el Angui, tal y como lo conocemos todos, directamente a la universidad, creo que se abrió la posibilidad de matar dos pájaros de un tiro. La idea era, estamos celebrando el 25 aniversario de la universidad, entonces, no sé si disponemos de capacidad económica o no, pero bueno, eso me han dicho a mí, para poder hacer algún evento un poco diferente, espero no tardar otros 25 años en hacer algo de este tipo, pero podríamos combinarlo con algo que desde el punto de vista social se brinde a los que son los dueños de esta casa. Algunos trabajamos aquí, pero algunos otros sois los dueños de esta casa. Los dueños de la universidad pública es la sociedad riojana, punto, sin más. De manera que cuando venís aquí, exclusivamente, lo único que hacéis es venir a otra casa, ¿vale?, en la cual algunos trabajamos e intentamos hacer este tipo de cosas. Esa posibilidad de abrir dos cosas nos creó una incertidumbre. Yo lo llamo el síndrome del aula vacía, ¿vale?, de decir, preparas algo, organizas algo y de repente habrá éxito, no habrá éxito, vendrá gente, no vendrá gente. Yo creo que hay dos factores que pueden determinar eso, que básicamente es, por un lado, un tema interesante y, por otro lado, una persona que hable motivadora. O un tema motivador y una persona interesante, no lo sé. Ese tipo de combinaciones es, yo creo, las que aquí tendréis esa duda porque creo que el tema es interesante y creo que la persona es motivadora. De manera que yo, después de haber preparado esta frase durante toda la tarde, me callo, ¿vale?, ya he dicho lo que tenía que decir y os voy a dejar a todos vosotros con una conferencia que la da una persona que lo vive en directo, ¿vale?, de manera que todo lo que diga, evidentemente, está testado y la hipótesis es una hipótesis validada por su propia vida. De manera que poco más tengo que decir. Os pido un primer aplauso, que seguro que le vais a dar más, y os dejo con el ángel. Gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero, ¿qué tal? Bien, ¿no? Bueno, yo os voy a contar la historia de cómo un guito de aceituna transformó mi vida. Diréis, ¿un guito de aceituna? Pues sí, un guito de aceituna, un guito de aceituna porque mi padre frecuentaba mucho en los bares y, claro, la gente, pues, sabe que no tiene miramientos y la gente lo primero que hace con el guito de aceituna, ¿qué es? Lo tira a la papelera, se lo guarda en el bolsillo, se lo traga, lo tira, ¿a dónde? ¿Y quién pasaba por ahí con cuatro años? Yo. Lo pisé, me caí y así me quedé. Reíros, no pasa nada. Coño, mala suerte, mala suerte. No pasa nada. Es broma, chicos, es broma. O sea, qué susto, no pasa nada. Qué susto, que mi padre también frecuenta bares y no. Y a ver si voy a pisar yo uno. No, chicos, no. Bueno, bueno, lo mío fue de nacimiento. Yo sufrí parálisis cerebral, nací un 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Supongo que había poco personal por aquel entonces, por el 79, y no podían asistir mucho. Y, bueno, realmente a mí en aquel momento, a mis padres no les dijeron que yo tenía parálisis cerebral y fueron ellos quienes se dieron cuenta cuando yo tenía ya que ponerme erguido, sentarme, me dejaban sentado en el sofá y me caía para los lados. Este niño no tiene estabilidad, ¿qué le pasa? Y su primo sí, y la misma edad, etcétera, ¿no? Y fue cuando de repente volvieron al hospital y dijeron, no, su hijo tiene parálisis cerebral. No daba ni un duro. Especialistas a mi familia le decían, bueno, pues se quedaron en una silla de ruedas y, bueno, esto es lo que hay. Y mi madre y mi padre tuvieron muy claro que iban a luchar por ello. Por eso a mí yo me emociono mucho cada vez que veo, y ahora con las redes sociales, que es mucho más propenso a conocer muchas más historias, a valientes y a familias que les ha ocurrido lo mismo y que a veces me piden consejo, el doctor me ha dicho esto, que mi hijo se va a quedar en una silla de ruedas o que se va a quedar empotrado en una cama, ¿no? Y yo lo único que les digo es lo mismo que me dijeron a mí. Entonces, vosotros sois los únicos que podéis luchar por vuestro hijo, ¿no? Y cada vez que veo la historia y cada vez que veo los avances de esos familiares, de esos chicos o chicas, pues me sorprenden mucho y me siento muy reflejado. Mis padres se lo quisieron, vamos a luchar. Yo veo aquí a muchos papás, a muchos críos, jóvenes, entonces me gusta mucho porque vamos a poder hablar de varios puntos y cada uno lo va a agarrar de su forma. Yo he sido un chaval que me he sentido muy arropado por mis amistades, que eso es muy importante, tener compañeros, tener amigos. Yo creo que si no hubiera tenido ese peso y ese compañerismo a mi alrededor, hubiera conseguido cosas porque mis padres luchaban por mí, pero hubiera sido diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido me siento muy afortunado, ¿no? Siempre digo que da igual que tu hijo no tenga que tener ningún tipo de parálisis cerebral, ninguna discapacidad, etcétera, ¿no? Para llegar a convertirlo en una persona conformista y en una persona no cargada de valores, sino más allá de problemática, ¿no? Y cuando digo eso es porque tendemos mucho a nuestros hijos a dárselo servido, ¿no? Yo el primero, yo soy padre de dos hijos y es que es verdad que a veces cuesta, ¿no? Cuando tienes un amor así por un hijo y en la sociedad en la que estamos, pues tendemos a dárselo, a dárselo a los hijos. Y hoy en día, además, para no escucharles mucho, como estamos también en una época en la cual hay mucho individualismo, poco compartir y uno mismo ya comparte con su móvil y con su red social, calla hijo, toma, que lo que quieres calla hijo, te lo pongo en bandeja. Entonces, yo creo que ese es el gran error. Si mis padres hubieran hecho eso, no por aquel entonces con redes sociales, pero me lo hubieran dado todo hecho, como al resto de compañeros que iban a rehabilitación conmigo, algunos de ellos, pues no hubiera conseguido lo que tenía hoy en día. Sí, sé que es difícil, sé que es muy difícil, pero se puede conseguir. Yo me acuerdo cuando era pequeño, de la edad vuestra, ¿qué edad tenéis los que estáis ahí en primera fila? ¿Chavales, vosotros? Chicos, estoy hablando, ¿qué edad tenéis? ¿Qué años? 9, 9, tenéis 9, 8, 10, ¿verdad? 9, 8, 10. Pues yo ya con 9, con 8, con 10, ya creía que iba a ser jugador de fútbol profesional. Los sueños, lo que se consigue con un sueño y con una mentira. Mis padres me mintieron, ¿vale? Me mintieron, me dijeron que yo era capaz de llegar a jugar profesionalmente en el Madrid. Yo era muy madridista. Pero yo creo que a veces una mentira piadosa ayuda un montón. Me dijeron que yo iba a poder ser futbolista, pero me lo tenía que currar demasiado. Y yo soy un tío que verdaderamente, si se lo cree, va a por ello. Y entonces eso es lo que hice. Me costaba mucho, pero yo de repente llegaba a la casa, comía, mis compañeros comían y a las 5 ya estaban abajo jugando al fútbol. Yo quiero bajar, mamá. Y gracias al fútbol y a esa mentira, era como mi madre trabajaba para que yo pudiera valerme por mí mismo el día de mañana. Aprendí a calzarme, aprendí a ducharme, aprendí a vestirme, aprendí a levantarme del suelo. Aprendí un montón de cosas gracias al deporte, gracias al fútbol y a esa mentira de tú vas a llegar a serlo. Yo me acuerdo cuando de repente el macho cogía a mi madre y decía, mira, ya están tus amigos en la calle. Y digo, pero venga, quiero bajar, vísteme, ponme la equipación de Santillana. Decía, pues venga, póntela tú. Santillana era un jugador de fútbol. Y que remataba muy bien de la cabeza, ¿verdad? Remataba muy bien, era una de sus características. Era del Real Madrid. Mira, mira, mira ese fenómeno. Fenómeno, fenómena. No le veo, fenómeno, fenómeno. Mira, mira. ¿No ves? Él camina solo. No, dice, no. Joder, tiene más estabilidad que yo, macho. Y claro, y mi madre decía, eso sí, pues nada, pues ya sabes, empieza a vestirte. Ostras, a mí me costaba un triunfo. Yo no podía. ¿Cómo me voy a vestir si yo no sé, si yo no sé meterme una pierna en un pantalón, ponerme un calzoncillo, un calcetín, era un triunfo. Una zapatilla, meterme la zapatilla por detrás. ¿Qué dices? Yo no puedo. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Pues nada, pues te quedarás sin jugar al fútbol. Pero, ostras, la cantidad de llanto y de tiempo que habré perdido. Eso lo digo a vosotros, chicos, en cualquier aspecto. Muchas veces cuando vuestra mamá, vuestro papá, le pedís algo o él o ella os pide algo y vosotros perdéis el tiempo llorando, refunfuñando, protestando. En vez de coger y decir, afronto, mi mamá y mi papá verdaderamente son los que me quieren, nadie más te va a querer como tu papá o como tu mamá. Nadie más. Entonces, si ellos nos dicen una cosa, siempre será por nuestro bien. Ellos saben más que nosotros. Las personas mayores saben más que nosotros porque ya han pasado por nuestra edad y saben lo que nos conviene a nosotros que somos sus hijos. Entonces, no perdáis el tiempo. Si vuestra madre le dice, no, hijo, tú ahora mismo te coges y te pones a estudiar y haz todo hasta ahora o te pones a recoger, si pierdes el tiempo durante una hora llorando, pataleando, diciendo que no lo vas a hacer y demás, cuando te quieres dar cuenta, en la hora dices, ostras, al final he tenido que ordenar mi cuarto, recoger mis cosas, hacer los deberes, estudiar, ducharme, etcétera, a lo que te manden y he perdido una hora de mi tiempo. Qué tonto. Ahora ya no tengo esa hora para jugar o para hacer lo que quiera o leer un libro. Pues eso es lo que me pasaba a mí y ahora es lo que yo les digo a mis hijos. No pierdas el tiempo, macho. Si yo te digo eso, yo he perdido mucho tiempo. Yo me he tirado como un mes llorando sin jugar al fútbol, de los mejores momentos que podían vivir mis amigos y yo, a través del cristal, no llovía, pero era yo el que manchaba de lágrimas el cristal, llorando en que no podía. Yo no puedo, yo no me puedo vestir, yo no me puedo vestir y culpando a mi madre. Hasta que llegué un día y me di cuenta de eso y dije, ostras, si sigo así, mi madre no va a ceder y yo no voy a jugar al fútbol. Pues es lo que hacía y me ponía a vestirme. Me costaba un triunfo, pero cuando te pones a hacer una cosa que te cuesta y le dedicas mucho tiempo y le dedicas muchas horas, al final terminas por conseguirlo. Y eso te lo digo yo. Porque, bueno, le dediqué todo ese tiempo a vestirme, a calzarme, etcétera, etcétera. El primer día, pues había conseguido abrir el calcetín y meter el dedo gordo. Ya está. La hora de cenar. Ya se han subido los niños. Sí, sí, así como lo cuento. Al día siguiente lo mismo. Ya había conseguido meter dos dedillos del pie en el calcetín. Ya se han subido a cenar. Déjalo, no te vistas. Venga. Así. Y cuando ya comprendí todo el tiempo que había perdido, pues lo que hacía, cuando pasé un mes, imaginaros un mes y medio, mi madre dijo, ya están tus amigos abajo. Y yo dije, pues nada, me bajas tú en el ascensor, porque no me dejaban coger el ascensor solo, o me bajo por las escaleras. ¿Cómo? Yo ya estaba vestido. Tanto, tanto, tanto ensayar, tanto practicar y acelerarme. O sea, acababa de comer y decía, ¿para qué voy a esperar a las cinco a vestirme? Acabo de comer, me como el postre, me meto en mi cuarto y me pongo a vestirme. ¿Qué tengo? ¿Una hora y media hasta que bajan los niños? Pues una hora y media para vestirme, pero ya estaré. Entonces, eso es lo que hice. Después de un mes y medio, comprendí que perder el tiempo llorando, culpándote o culpando a los demás en algo que no tiene sentido, que lo que tienes que hacer es ponerte las pilas y realizarlo, pues ahí es cuando verdaderamente lo comprendí, lo hice y me puse a jugar al fútbol. Y así con todo, macho. Así os puedo decir que conseguí un montón de cosas, papás. Y las estoy consiguiendo con mis hijos ahora también. ¿Levantarme yo solo del suelo? Lo mismo. ¿Tú qué te creías cuando yo me caía al suelo con tu edad? ¿Que me quedaba en el suelo o me levantaba? No te cortes, dilo. Pues me quedaba en el suelo, macho. Me quedaba en el suelo, tirado, llorando, juzgando a mi madre porque la mujer me dejaba tirar el suelo. Para mi madre no era nada fácil. Imaginaros los vecinos por el barrio, asomarse a la ventana. Hija, recoja a tu hijo. ¿No te da vergüenza? Pero qué vergüenza, macho, de verdad, dejarle ahí 20 minutos. Es que mi madre era muy constante en eso, de verdad. De verdad que era súper constante. Yo me caía al suelo y ella decía, te levantas. Y yo me podía tirar media hora, 20 minutos de reloj. Claro, yo no sabía levantarme. Con cinco años, con seis años, no sabía. No podía con mi cuerpo. Y tú imagínate intentar poner un pie, intentar poner una mano, llorar, culpar a mi madre por culpa tuya, para una madre no fácil. Lo que estás viendo a tu hijo es sufrir. Estás viendo a tu hijo reventado los nudillos de sangre por derraparse en la arena o en la acera. Está escuchando las voces de vecinas arriba. Hija, no te da vergüenza. Tú educa a tu hijo que yo sé educar al mío. Pero todo ese esfuerzo que puso mi mamá en comerse todo eso, hizo que al final, después de mucho tiempo, yo consiguiera buscar mis propias mañas para levantarme. Os puedo garantizar que cuando llevaba 20 o cuarto de hora tirado en el suelo y había conseguido ponerme de pie casi, volvía a caerme al suelo porque me volvía a resbalar las piernas, se me volvían como una jirafa que se abren así y volvía a caerme. Mi madre, si ya había visto que yo había sufrido mucho y llevaba mucho tiempo, volvía a caer y ya me levantaba. Pero otras veces decía, no, tú puedes. Y eso hizo que yo consiguiera aprender a levantarme y que con 18 años, con la edad de algunos que tenéis aquí, pues cuando iba al instituto, por la mañana tempranito, iba con mi mochila cargada y bajaba en el ascensor y llegaba al portal, por la mañana, sabes que vas con la torta y la legaña, pues me caía en el suelo del portal. Si mi madre me hubiera cogido y no me hubiera hecho esforzarme y aprender a levantarme solo, yo me hubiera quedado en ese portal con 18 años tirado en el suelo, esperando a que un vecino bajara para ir a trabajar, coincidiera conmigo en el portal, ¡ay, Juanma, que te has caído, venga para arriba! Me hubiera levantado y otra vez, pues no, yo ya tenía mis mañas, me quitaba mi mochila en el suelo, ponía mi rodilla, mi pie, pa, 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 y me levantaba. Y si no tenía fuerza, porque era muy temprano por la mañana, tenía esa capacidad para arrastrarme, cogerme la barandilla, la escalera y ponerme de pie y venga para el instituto. Y así, una y otra vez, y así, gracias a todo el esfuerzo que hicieron mis papás por conseguir mis cosas, cuando yo decía lo del colacao, que me lo ponían arriba, si habréis escuchado aquello que dije recogiendo los premios Goya, pues no me lo ponían más difícil que otros, sino me lo ponían igual que a lo mejor mis primos. Si te ponen un plato en la mesa, pues mi madre no me lo ponía aquí, me lo ponían en el medio de la mesa, para que yo tuviera que hacer así y tenerme que menear, para que yo tuviera que estirar un brazo. Por eso, muchas veces, una mentira, una mentirijilla piadosa, pues ayuda mucho, porque hace un tiempo, medio año o así, nos escribieron y una de las mamás decía que su hija tenía parálisis cerebral y que quería ser astronauta. Esto es verdad, no lo del guito de la aceituna. Y me sorprendió, porque dijo, yo no le puedo decir a mi hija que va a ser astronauta, es que tú verás que las cosas que tiene la cabeza la niña, y yo le dije, ¿y por qué no? O sea, puede ser astronauta, pero ¿cómo va a ser astronauta? Bueno, mi entele no tiene que decirle que tú no puedes ser astronauta, que es que le flipa, porque me llegó a términos como lo mío, lo mío era el fútbol, fijaros, para tirarme es que yo todos los días pasaba por el Bernabéu, el campo del Madrid, porque mi hospital estaba al lado. Todos los días iba a rehabilitación desde la otra punta de Madrid con mi mamá andando, o mi mamá me llevaba en brazos, porque no teníamos coche, íbamos en autobús y demás, y siempre dando patadas a un bote, porque el balón no me lo deja llevar, pero una piedra a un bote. Pasaba por el Bernabéu y decía, el día de mañana, el día de mañana yo iba con mi camiseta al Madrid y me besaba el escudo, el día de mañana voy a debutar aquí, macho. Yo me lo creía verdaderamente. Y esta muchacha decía que era lo mismo, dice, se traga todos los documentales, libros, se los empapa, y se cree, ¿qué quiere ser astronauta? Y digo, bueno, pues dile que va a ser astronauta, pero que se lo va a tener que currar mucho, que ahí arriba no va a haber nadie para atenderla. Entonces, cuando quiera un documental, ¿quién se lo pone? Yo digo, pues que se lo ponga ella, que intente alcanzar al DVD, si está muy cerca, muy arriba de la estantería, pónselo de tal forma que ella se esfuerce, los libros lo mismo, esto, lo otro, vestirse, etcétera, ostras, pues no había caído. Pues claro, pues es una forma de buscar un aliciente. Siempre en esta vida creo que debemos de tener un aliciente y una ilusión. Pues la ilusión y un aliciente es lo que te hace esforzarte para llegar a esa meta, ¿no? Y luego, pues ya te quitarán la venda, como me pasó a mí. Ya la verdad es que yo me pegué contra un muro. Pero bueno, verdaderamente en esta vida los jóvenes se van a dar contra un muro. Cuando ya tengan cuatro dedos de frente y vean cómo está la sociedad y cómo es el mundo de verdad, se van a chocar, igual que nos estamos chocando todos, ¿no? Cuando ponemos la tele, vemos las noticias, nos chocamos contra un muro, ¿no? De cómo está el mundo. Pues entonces, si se va a chocar contra un muro, pues ¿por qué no mentirle? Porque luego, cuando te chocas contra un muro y verdaderamente has visto todo tu recorrido y todo lo que has luchado y todo lo que te has esforzado, vas a seguir con ese sueño y vas a buscar otros caminos. Entonces, cuando esa chica cumpla una edad de quitarse la venda y diga ¡Ostras! Yo tengo difícil para ser astronauta, ¿no? Pero, ¿por qué no voy a poder estar en una mesa dirigiendo a los astronautas que están arriba? ¿No? Si es eso. Hay que buscar el camino. Yo no seré álbitro de primera división. No puedo serlo. Porque yo no puedo correr por la banda. Y estar atento a Messi, que corre mucho, ¿no? Y estar pendiente al fuera de juego, verdaderamente. Pero, ¿puedo ser álbitro de mesa? Sí, ¿no? Entonces, no tenemos que borrar los sueños nunca a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Porque es la forma en la cual ellos van a crear su capacidad para poder desarrollar un montón de cualidades que tenemos ahí, ¿no? Y eso es lo que hice yo. Bueno, con 13 años creo que fue. Porque me costó mucho quitarme la venda. Es un tío que me lo creo de verdad y sueño y sueño hasta el final. Y me costó mucho quitarme la venda, pero al final me la quité. Y me di cuenta de que no iba a ser futbolista. Mis amigos empezaron ahí a hacer prácticas en los campos de fútbol, en la federación, en las escuelas. Y yo no. Yo iba y ya era consciente de que ya no era el patio del recreo ni la pachanga debajo del bloque. Entonces ahí, entre barreras, nada me motivaba. Hasta que descubrí la música. Y con la música descubrí el rap. Y entonces agarré lo mismo. Lo mismo que había puesto el impetu cuando quería ser futbolista, pues lo mismo en la música. Y a partir de ahí empezó un nuevo sueño. Que eso hasta el día de hoy, pues ya lo demás está escrito, ¿no? También os digo una cosa. Era súper madridista y en cuanto me quité la venda y vi que no iba a ser jugador de fútbol, me hice del Atlético de Madrid. Y eso, y eso es verdad, ¿eh? Y eso es cierto. No sé por qué fue, pero era madridista al muerte. Mi padre era del Atlético y había unas broncas en mi casa. Y mi madre decía, pero ¿qué es un chico? ¿Qué es un niño? Pues nada. Pero fue eso, fue quitarme la venda y dije, ¿qué estoy haciendo yo siendo del Madrid? Que no va conmigo. Bueno, la música ha hecho de mí muchas cosas. Lo primero es sentirme útil, que yo creo que es súper importante, ¿no? Pero sobre todo no fue ya llegar y besar el santo. Venga, ya, un boli, un papel, mira qué canciones escribo y para adelante. Creo que hay una etapa. Y sobre todo estos chavales que estáis aquí ahora, que tendréis 13, 14 años, ¿verdad? Sí, ¿no? Por ahí, 14, 15 años, ¿no? 16. Pues esa época es en la que empecé yo con el boli y el papel, como vosotros. Y no me valía solamente con un boli y un papel. Cuando tienes que dar el paso, yo creo que es cuando, además de que tengas un hobby o tengas unos estudios o tengas ya enfocado lo que quieres hacer, creo que me ayudó mucho y creo que es importante, chavales, es el quererte a ti un poquito más, ¿vale? Y eso, ¿cómo se hace? Bueno, pues seguro que te lo están diciendo tus padres, tu mamá, tu papá o tus tutores constantemente. Quererse un poquito más es querer ser mejor persona y cuando uno se quiere más y ser mejor persona, pues aportas al resto, a lo que tienes a tu alrededor. Yo era un tío que vale, yo quiero ser cantante y me ponía con mi boli a hacer canciones, bajaba y la rapeaba. ¿Y luego qué era? Luego no hacía nada. O sea, yo ayudaba en casa, yo no ayudaba en casa. Yo nada más quedaba guerra en casa, problemas en casa. No, problemas porque no era un vándalo. Pero el no hacer caso, el no verte una muestra de actitud por tu parte, todo eso, el no ayudar en casa, el no colaborar, el no verte motivado con los estudios o con una profesión o con lo que te guste, todo ese pasotismo es lo que hace preocupar a tu familia, preocupar a tus padres. Y eso a la larga te va a pasar factura a ti mismo, porque cuando te quieras dar cuenta, ha pasado el tiempo y te ves con 20, te ves con 18, te ves con 32 años y dices ¿qué he hecho con mi vida? Perder el tiempo, ostras. Y el tiempo no se recupera, ¿eh? Nunca es tarde si la dicha es buena, pero el tiempo no se recupera. Y entonces es lo que hice yo. Dije, uy, uy, esto no funciona aquí, tiene que haber un cambio drástico, drástico. Y entonces es lo que hice. Dije, si mi madre y mi padre me están diciendo estas cosinas, cuando yo era pequeño y me decía que el día de mañana me lo vas a agradecer, me decía todo esto que te estás esforzando ahora me lo vas a agradecer. Va a darle la teta. Me lo vas a agradecer. Entonces yo, con esa edad, con 15 y 16, me acordé de eso que me decía mi madre y mi padre. Me lo vas a agradecer. Todo el esfuerzo y todo lo que te hemos dicho. Y dije, ostras, es verdad. Ahora mismo eso estoy agradeciendo a mi mamá. Voy solo, voy solo a la discoteca Light, salgo solo a la calle, me visto solo, voy al instituto solo, funciono solo, me ducho solo. Ostras, qué de cosas hago y creía que no iba a hacer nada de eso. Entonces, si mi madre ahora me está diciendo que o me pongo las pilas o lo voy a pasar muy mal, voy a empezar a hacerle acaso. Y entonces eso es lo que hice. De no estudiar, me puse a estudiar como un fenómeno. Como un fenómeno, como nunca había estudiado, pues me puse a estudiar. Me saqué un pedazo de título de grado superior de diseño gráfico. Por las mañanas, ¿tú te haces tu cuarto? ¿Los dos os hacéis vuestro cuarto? Ole que sí. Pues la mitad de los jóvenes pasan. Entonces, me levantaba por la mañana, yo por aquel entonces, me levantaba por la mañana igual. Mi mamá y mi papá trabajaban. En la casa no había nadie. Oye, sí, porque te sorprende, mira a su amigo, se sorprende. Qué bien, ¿no es? Lo que decía. Entonces, ¿por la mañana qué hacía? Ya, joder, me ponía mi música, me ponía mi rap, me levantaba mi persiana, iría a mi cuarto. Aunque me costara hacer una cama. Oye, decía, es que me cuesta, es que me cuesta. ¿Qué te va a costar? Cada uno tiene sus mañas. ¿Te cuesta más? Pues bueno, el hacer de una forma, pues búscate las mañas para hacerlas de otra. Hay gente que no tiene pies y no tiene manos y dibuja. Y hace cuadros que te cagas. Y cambia los pañales a sus hijos y le da el potito. Si no, póntelo por YouTube. Hay gente excepcionalmente grande haciendo cosas. Que nosotros lo que hacemos es ponernos limitaciones. Entonces, me levantaba mi persiana, iría a mi cuarto, iba a la cocina, recogía los platos, recogía la casa como buenamente podía, etcétera. Me ponía, me iba, estudiaba por la tarde, por la mañana, hacía un montón de cosas, no descuidaba mi música, etcétera. Y todo eso, pequeños detalles como iba, yo que sé, por la calle y te comes una bolsa de gusanitos y ¿qué haces? ¿Dónde la tiras? ¿Dónde la tiráis? Joder, que aplicaos sois aquí en... Será ello, que vengo de un barrio muy, eh. Bueno, pero quiero que os deis cuenta, chavales, que son pequeños detalles que muchas veces decimos, ah, no pasa nada, pues yo esos pequeños detalles empecé a hacerlos. Como, oye, me acabo de comer una bolsa de gusanitos, ¿por qué hago así en el parque o porque la tiro a donde la hago? Porque no hay papelera, es que no hay papelera. Bueno, pues hago así, la doblo, me la guardo en el bolsillo y cuando hay una papelera la tiro. Eran pequeños detalles que me hacían sentir a mí mejor, conmigo mismo, estaba creciendo y madurando y al mismo tiempo estaba aportando al resto. Y aportando al resto quiero decir que yo tenía a mi alrededor primos más pequeños que yo, amigos, vecinos, que siempre son un referente. Vosotros si tenéis primos, tenéis amigos pequeños, se os van a fijar en vosotros. Y van a decir, yo quiero ser como él. O se fijan en ti y siguen tus pasos. Entonces, cuando haces todo eso bien, pues hay gente por detrás que sigue tus pasos. Y dicen, ostras, parece que no, pero se fijan en cómo lo haces. Entonces, eso es aportar al resto, aportar a tu alrededor. Y eso es lo que hice. Y cuando así me tiro unos años estudiando, intentando ser mejor persona, intentando quererme a mí mismo, ayudando en casa, aportando, etcétera, etcétera, pum, sin descuidar mis canciones, seguía escribiendo mis canciones y mis canciones ya cogían peso. Porque como un tío puede hacer unas canciones diciendo, no me gusta cómo está la sociedad, no me gusta esto, no me gusta lo otro, me gustaría cambiar esto, lo otro. Acaba la canción, te das la vuelta y dices, pues yo no puedo representar eso que estoy cantando porque no lo hago. Estoy diciendo que quiero que sea esto así o sea esto asá, pero yo no lo estoy haciendo. Entonces, en el momento que empecé a construirme, es cuando mis canciones cogían peso. Y ahí fue, cuando iba todo, todo, todo equilibrado, y me llegó la oportunidad de grabar mi primer disco. Y ahí, pues, discos, pelis, tal, 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 todos los proyectos y demás, ¿no? Entonces, creo que es súper importante, papás, que a nuestros hijos les pongamos las pilas, pero bien, porque además son unos cameladores, ¿verdad? Son unos cameladores los críos. Saben muy bien cómo conquistarnos y creo que estamos, vamos, en la edad precisa de ponerles las pilas y no dejarles que se duerman ni un ratito, porque la mínima que se duermen es un tiempo perdido y luego es difícil recuperarlo. Chavales, vosotros en el cole bien, ¿no? ¿Os aplicáis? ¿Sí? Es importante aplicarse, ¿eh? Y sacar buenas notas. Yo a mi hijo, ¿sabe lo que le digo? Que del 8 no puede bajar. Del 8 para el 10. 8, 9, 10. 8, 9, 10. 8, 9, 10. ¿Verdad? Esa es la mejor nota, 8, 9, 10, porque si un 7, un 6, un 5, cada curso es más importante, cada curso es más difícil. Hay más asignaturas. Si tú te acostumbras a un 7, un 6, un 5, cuando vayas subiendo de curso o llegues a la universidad, ese 7, 6, 5 se convierte en un 4, un 3, un 2. Entonces, si te marcas ahí un reto y del 8 no bajo, y del 8 no bajo, y todos somos capaces, ¿eh? De sacar buenas notas. Todos, todos, todos. Solamente que hay que ponerse por medio. Y bueno, y en el tema del abuso y el acoso escolar, ¿cómo estáis? ¿Vosotros creéis que de pequeño yo recibí acoso escolar? ¿Eh? Pero hablar fuerte, hombre. Pues no. No, no, no. Aunque parezca que sí, que era síntoma de burla, insultos. Pero no. ¿Pero sabéis por qué? Porque recibía mucho apoyo y tenía muchos compañeros valientes. Valientes quiere decir que en la mínima que algún compañero listillo de otra clase o de mi clase o del cole de al lado, de repente se hacía gracioso y decía hoy Juanma no va a jugar al fútbol, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque se cae al suelo, tenemos que estar parando el partido hasta que le levantamos o hasta que se levanta y que no, paso. No va a jugar y el balón es mío. Ostras, mis compañeros decían pues ahí te quedas, nosotros no vamos a jugar. ¿Cómo? Pues date ahí patadas a la pared. Pues no tenéis balón, nos ponemos a jugar un rescate o nos ponemos a jugar a policías y ladrones, a lo que fuera. Ostras, al día siguiente traía el balón y hacía lo mismo. Al tercer día cuando veía que estaba jugando solo, que ya nos habíamos traído nuestro balón, llegaba y pedía perdón. Perdona, puedo jugar. Ya no se le ocurría más decir que ya no iba a jugar. Cuando de repente un compañero se ponía gracioso y me hacía burla o me ponía un vacile, si a mí me hacía gracia pues me reía y nos reíamos todos. Pero si volvía a hacerlo y ya no me hacía gracia, en el momento que ya no me hacía gracia y él seguía y se ponía pesado, ¿qué hacían mis compañeros? Pues que se ponían delante mía y le decían ya no hace gracia, ¿eh? ¿Cómo que no? Ja, ja, ja. No, no, no. Ja, ja. Pues luego a ver si te hace gracia a las dos de la tarde. No quería decir que a las dos de la tarde fuera del cole le iban a pegar, ¿no? Porque entonces de nada sirve dar ejemplo. Y la violencia no vale. Entonces, lo que llegaban era que a las dos de la tarde llegaba su madre y decían ¡Ey! Pero así, ¿eh? ¿Te ha enseñado tu hijo cómo le vacila a Juanma? ¿Cómo le imita? ¿Cómo le hace burla? ¿Qué? Sí, sí. Se lo hace todos los días en el recreo. No, no me ha dicho nada. El niño se ponía pálido. No, no, no. Nada, nada. La madre le echaba una peta al llegar a casa que al día siguiente no se le ocurría ya. Vamos, al revés. Le tenía al lado. Juanma, ¿qué quieres? No, no quiero nada. Entonces, no llegué a recibir acoso escolar porque tenía compañeros valientes que se posicionaban hacia mí. Y es súper importante, chicos. Vosotros vamos a hacer un ejercicio. Imaginaros, los pequeños, ¿eh? Imaginaros que a vuestra mamá, que es a lo que más queréis y a vuestro papá, pues, no sé, tuvierais a una persona, tuvieran de pequeño cuando tenían vuestra edad, que estuviera, cada vez que iban al cole, tuvieran a una persona insultándola, vacilándola, dándola de lado, dándole collejas, no dejándole levantar la cabeza, por así decirlo. Imaginaros a vuestra mamá y a vuestro papá cada vez que se levantaban por la mañana, si les hubiera pasado eso, llorando, sin ganar de ir al cole, etcétera, etcétera. A vosotros no, si lo pensáis fuertemente, no os produce por dentro malestar, os gustaría, ¿verdad? Vosotros lo permitiríais y si ahora a día de hoy lo veis que pasa con tu hermano, ¿tú darías la cara por tu hermano? ¿Sí? ¿Darías la cara por tu primo? ¿Y por tu mejor amigo? Muy bien, ¿y por qué no damos la cara ante esa situación cuando es una persona que no forma parte de mi primo, ni hermano, ni mejor amigo, ni forma parte de mi corro, pero va a mi clase o va a la clase al lado o va a la clase de arriba, pero yo lo estoy viendo. Es ahí cuando necesitan ayudas porque cuando tú tienes un hermano o tu hermano va a dar la cara. Cuando tú tienes un mejor amigo vas a sacar los dientes por él o él lo va a sacar por ti. Pero cuando hay acoso escolar y esa persona no tiene primo, no tiene amigos, se queda sola. Y los muchachos que les gusta enfrentarse, que les gusta amenazar, que les gusta todo eso que le llaman bullying, pues se ponen mucho más fuertes y valientes porque dicen él no tiene a nadie y yo aquí me cebo. Entonces es ahí cuando verdaderamente necesitan apoyo de nosotros. Así que es muy, muy, muy importante porque tú imagínate una persona que está todo el rato en clase así que seguro que alguna vez habéis conocido a alguno pues imaginaros ¿vosotros creéis que este chaval es feliz? No es feliz. ¿Creéis que puede llegar a prestar atención a la lección y a los ejercicios? No. Si yo no hubiera tenido nada de valientes yo te digo que a día de hoy no estoy aquí haciendo canciones ni haciendo películas o me hubiera costado mucho llegar. ¿Por qué? Porque no me hubiera sentido seguro de mí mismo. ¿Sabes? No me hubiera sentido para nada seguro de mí mismo porque tendría todo el rato en la cabeza un run run diciendo madre cuando vaya a clase me van a vacilar me van a hacer burla se van a hacer como si a reírse de mí como si yo andara etcétera, etcétera. Entonces la lección no estoy pendiente de la lección. Hacer canciones no estoy pendiente de hacer canciones porque yo no quiero hacer canciones yo lo que quiero es que no se rían de mí. ¿Sabes? Entonces ostras imaginaros así es que chavales es súper súper importante que si veis algún síntoma de acoso escolar en el cole en el recreo abajo del portal con algún compañero amigo aunque no sea de nuestra pandilla si es de nuestra pandilla lo tenemos claro lo que tenemos que hacer ¿no? Si no tenemos esa valentía para ponernos delante porque vemos que el agresor pega y no queremos pegarnos con él bueno pues no hace falta tú llegas a clase y se lo comentas a la profe cuando no haya alumnos profe estoy viendo algo que no me gusta espero que no diga usted mi nombre pero para que hagan algo o lo mejor llegas a casa y se lo comentas a mamá mamá estoy viendo algo que no me gusta ¿el qué? a un compañero todo el rato le está dando por él y pegándole insultándole etcétera porque chavales no sabéis lo que podréis conseguir con un testimonio vuestro de algo que veis podéis ayudar a una persona para el resto de su vida para que se corte de raíz el acoso escolar y esa persona tenga su cabeza ya centrada como vosotros en jugar al fútbol en hacer un deporte en estudiar en pasarlo bien con sus colegas con la familia en ir al cine lo tenéis claro ¿verdad? ¿sí? ¿y vosotros los mayores qué? ¿cómo va la vida? ¿bien? bueno como a todos ¿no? esforzándonos currando intentando buscar curro y demás mira yo quiero hacer tenemos un micrófono por ahí ¿verdad? que quiero hacer un turno de preguntas porque ya que me tenéis aquí yo podría estaros contando un montón de cosas de cómo he conseguido ciertas ciertos retos etcétera etcétera de cómo veo la vida de muchos aspectos pero bueno yo creo que lo mejor es que si alguno tiene alguna inquietud alguna pregunta a nivel personal profesional hacia mí pues aquí estoy para que la hagáis o directamente si vosotros habréis pasado por alguna situación o estéis en alguna situación y creéis que yo puedo dar desde mi punto de vista y os puedo ayudar pues nada levantar la mano aquí vergüenza ninguna y y os acercamos el micro a ver venga manos al aire manos al aire mira hombre es que me parece es que sería el primer lugar donde nadie levanta una mano lo que más extraña es que no hagan así porque nosotros es como pum pum dice bueno nos vamos a tirar aquí una hora contestando preguntas ¿por qué te llamas Langui? pues mira muy curioso me llaman Langui porque para que veáis lo que os he dicho antes chavales de que cuando obramos y hacemos las cosas de una forma o de otra eso puede influir a los pequeños que tenemos detrás nuestra porque se fijan en nosotros ¿a que tú te fijas en Cristiano Ronaldo? ¿te gusta el fútbol? si es que esto no son de fútbol bueno pero a que os fijáis de la gente que os gusta ¿verdad? un cantante un bloguero que os gusta youtube ¿no? ¿qué hobby tenéis? ya intriga voy a preguntar yo ahora te atiendo ahora te atiendo ¿qué os gusta? bueno espérate ahora vamos a ir como es ahora os voy a pasar el micro ¿por qué me llamas Langui? ¿por qué me pongo en el apodo de Langui? bueno pues a lo que decía cuando yo era pequeño veía que en el grupo de los mayores de mi padre yo tengo un grupo de amigos que desde pequeñitos nos conocemos somos un grupo de 11 amigos y nuestros padres se conocen en común pues tenían su peñita íbamos al fútbol los sábados los domingos etcétera entonces en el grupo de los mayores yo veía que había una persona que andaba como yo con parálisis cerebral él se llamaba Matías que en paz descanse y era amigo de nuestros padres el tío hacía baloncesto en silla de ruedas hacía radio local y yo sin saberlo era el pequeño era pequeño por aquel entonces como vosotros pero para mí estaba constituyendo ser un referente porque yo veía que en el grupo de los grandes ostras había uno como yo y que le trataban como uno más en más mi padre iba a la mesilla cuando esto que se va tu padre abre la mesilla y dice a ver qué discursos tiene y tenía recortes de periódico de cosas que había conseguido Matías etcétera etcétera ostras pues para mí era un referente y a él le llamaban Langui porque bueno pues ya sabéis y sobre todo en los barrios pues casi todo el mundo se pone motes y se pone apodos entonces a él le llamaban ¿tú no tienes ningún apodo? ¿tú no? ah es lo que le estabas diciendo ¿qué tal había entendido? pues yo no tengo es que le habías dicho pues yo soy el pijo el pijo pues a él le llamaban Langui ¿sabes por qué? porque Langui viene de Languido de Flácido Languido Flácido Alandar entonces era Matías el Langui y mis propios amigos cuando teníamos la edad de ellos 14-15 cuando yo empecé a escribir rimas pues de la noche a la mañana un día no sé por qué surgió y dijeron Langui como Matías Langui como nuestro amigo Matías y me empezaron a decir Langui y me quedé con Langui entonces a mí me representaba porque además venía de una persona que para mí había sido un referente y que muchas veces decía ostras si Matías ha conseguido todo esto y ser uno más yo también ¿no? entonces pues me quedé con lo de Langui y cuando ya aparecí en la música pues mi apodo fue Langui él todavía vivía cuando yo conseguí ya grabar mi primer disco empezar a hacer peli etcétera etcétera y conocer la historia de por ello y luego ya falleció ¿Pijo? ¿por qué te llamaban Pijo? pues por la forma de vestir bien vestidito bien vestidito ya has dicho pero para venir a ver a Langui me voy en chándal ole tú bien pasa el micrófono a estos dos chavales que tenemos aquí mira que cara ponen que alegría vamos a ver ¿qué se cuentan? vamos a ver ¿qué se cuentan? sí, sí agarra agarra agárralo para los dos bueno ¿qué tal? bien ¿cómo os llamáis? Adrián Sebastián Sebastián Losada qué bien y Adrián oye ¿y a qué os dedicáis además de estudiar? ¿qué hobby tenéis? pues a mí me gusta mucho la ciencia me encanta me encanta y a ti Adrián el atletismo el atletismo a mí también me molaba mucho pero yo lo vi un poco complicado dije una cosa es soñar y otra cosa ya es pues muy bien y lo practicáis entonces ¿no? imagino que tú estarás a tope con la ciencia te leerás libros verás documentales ¿no? ¿sí? ¿y tú corres? ¿compites? oh qué bien pues no dejéis de hacerlo ¿y las notas qué tal? bien sí también bastante bien qué bien ¿eh? el de ciencia tiene que poner la puntilla bien bastante bien chicos me alegra me alegra escuchar eso me alegra escuchar que tenéis hobbies y que os aplicáis que es súper importante ¿eh? venga manos en el aire quien tenga una pregunta una duda mira veo por allí una mano otra mano por allí otra por allí vamos a ir pasando el micro bueno lo primero buenas tardes y una muchas gracias por venir la verdad que nosotros somos un grupo de integración social y todas conto tu experiencia la que has tenido mucha suerte porque tus compañeros de clase y tus amigos siempre te han apoyado pero nosotros estudiamos muchos casos en los que muchos casos de abuso escolar en los que no no tienen exacto ese apoyo ¿no? entonces ¿qué medidas crees que se podrían tomar? porque en algunos colegios se están tomando proyectos de mediación escolar pero yo creo que debería haber más concienciación lo primero a los padres para que los padres se puedan inculcar a los hijos sí bueno pues mira ¿tu nombre era? bueno es Andrea pues mira yo creo que yo creo y humildemente claro de lo que además voy conociendo a través de después de hacer la campaña y de las conferencias y de los casos que vamos que vamos atendiendo que vamos escuchando yo creo que es súper necesario que empecemos desde la cuna si en las aulas hay un espacio en la cual trabajemos una asignatura como la empatía yo creo que avanzaríamos mucho poner la tesitura al niño en situaciones pero desde muy pequeño desde muy pequeñito a ponerle en situaciones a dialogar a poner ejemplos a comunicar en ese aula sobre sobre problemáticas de acoso cómo lo ven ellos etcétera pero desde muy pequeñito desde parvularios aunque diga ¿sabes que en parvularios? no desde parvularios y según vaya creciendo la edad y el curso pues la asignatura va cogiendo otra forma y vamos puntuando las necesidades y yo creo que si empezamos desde abajo podremos adelantar mucho y yo creo que en otros países hay en algunos países que las aulas desde muy pequeñitos tienen ese espacio y que el porcentaje el porcentaje de acoso escolar pues ha disminuido también lo que dices tú de 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 los padres efectivamente en casa hay que educar es que hay un un gran debate ahí yo como lo veo es que es que tenemos que remar todos hacia el mismo lado porque en el tema de la acoso escolar hay mucha controversia de repente vemos a profesores diciendo que la culpa es de los padres que los padres deben de traer a los hijos ya educados que se deben de educar en casa los padres dicen yo educo a mi hijo lo que tú eres un fresco porque a la hora del recreo estás hablando de gran hermano no estás pendiente de lo que está ocurriendo el profesor dice yo no tengo que estar pendiente ni educar a tu hijo porque yo he estudiado una carrera para enseñarle a multiplicar a dividir no a educarle la fiscalía con leyes por otro lado y que pasa que estamos rebando una de izquierda otra a la derecha otra al frente y la piragua está dando vueltas y quien está cayendo abajo a la recife la víctima y el acosador que el acosador no deja de ser otra víctima cuidado es un niño que no deja de ser otra víctima que está sacando lo que tiene dentro en forma de violencia y de acoso por algún problema por el cual está pasando entonces si todos nos pusiéramos un poquito más de acuerdo y si todos comprendiéramos cada una de las posiciones pues se podría hacer mucho los padres efectivamente debemos de educar en casa debemos de estar pendientes sí que es difícil sí que es difícil cuando por ejemplo mamá y papá encima trabajan casi no pasan el tiempo en casa cuando llegan es por la tarde-noche tarde-noche-noche a nuestros hijos les atendemos pero mientras que sepamos que están duchados que están vestidos que tienen que comen que esto que lo otro lo demás cataplasma de moño con ambas y yo llevo ocho horas currando vengo aquí encima me tengo que ocupar de mi casa y encima quiero tener un ratito libre para estar con mi móvil y con mis redes sociales ¿qué pasa? que prácticamente muchas veces no conocemos a nuestros hijos fuera de su zona de confort ¿cuál es la zona de confort de un hijo? el cuarto la cocina su nevera que le gustan sus natillas su comedor etcétera ¿pero conocemos a nuestros hijos fuera de su zona de confort? a veces no nos cuesta no le conocemos como es en el recreo no le conocemos como es en el parque abajo de la cancha yo a veces cuando tengo un poquito de hueco hoy no ocurro por la mañana me voy al recreo me cojo me escondo ahí detrás del arbolillo me pongo ahí que me verán los profesores y dirán míralo pero me gusta porque observando a mi hijo a mis hijos veo como son fuera de ese entorno se ponen a jugar en grupo veo si de repente había una trifulca cómo se posiciona él veo si es un mandamás veo si de repente mi hijo es un retraído digo ¿qué hace? que no está jugando con nadie está solo le han ido a pedir que si juega a un rescate y ha dicho que no ¿qué le pasa? empiezo a ver a mis hijos cómo es su comportamiento fuera de casa y fuera de con su primo que viene a casa o con un amiguito le veo un grupo cuando bajamos al parque que es lo mismo parque tal tal no bájale tú tía no llevas al parque están aquí metidos en casa no bájale tú no tío que yo tengo que tal 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 al final le lleva a uno al parque el que sea llevas al parque ¿qué hace? le sueltas en el parque y venga al móvil te ha fijado en tu hijo te ha fijado en tu hijo cuando de repente ha ocurrido algo ha venido o ha pasado algo ay que se ha caído ese niño me cago en la mano no dejamos el móvil y nos ponemos a observarle cómo juega cómo de repente en el parque no hay amigos y él llega cómo se expresa cómo pide jugar cómo cuando ya lleva media hora o veinte minutos de juego con niños que no son los de su clase si él se hace el cabecilla si no qué posicionamiento tiene eso nos va a ayudar mucho para que luego cuando haya algún problema en clase y de repente llegue la profesora o el profesor y diga es que tu hijo es un acosador digas tú mi hijo imposible que sea un acosador pues si es que mira lo que ha ocurrido no pues si empiezas a verle tú y a observarle y a estar más pendiente y de verdad que estamos hasta arriba porque tenemos que currar y echar muchas horas y trabajar padre y madre para poder llegar a fin de mes y el ratito que tenemos pues nos gusta estar con las redes o con lo que estemos pero pero si ese ratito verdaderamente lo sacrificamos y estamos pendientes de ellos pues cuando nos vengan con que tu hijo es acosador o tu hijo le están acosando y no se defiende o no lo dice pues vamos a decir ostras no nos vamos a poner el grito en el cielo diciendo mi hijo imposible o mi hijo mi hijo es porque tal pues no vamos a decir pues es verdad porque yo le vi y enseguida se puso farruco y enseguida repartió juego y dijo aquí no juegas tú juego yo aquí esto lo otro y aquí tal o de repente dicen porque tu hijo es que le están pegando y tal tal vale evidentemente no tal pero de repente pues puedo llegar a comprendir y decir hostias pues es que a mi hijo le cuesta mucho porque yo le vi que le pedían vamos a jugar y no quiere le han ido dos niñas a decir juegas no quiere hostias vamos a saber un poco como nuestro hijo fuera de esa zona de confort el profesorado pues lo mismo es que yo vengo aquí a estudiar evidentemente que los profesores pues bueno tenemos también que ponernos en su posición y decir es verdad que una persona que lleva estudiando su carrera y le ha hecho horas y llega allí y dice oye yo no tengo está en su derecho decir yo no vengo a educar yo vengo a enseñar la lección pero bueno por esa regla de tres yo ahora voy a salir de aquí y a lo mejor doy una vuelta por la calle y me llega una persona y me para y una foto y de repente me cuenta su vida oye yo estoy en mi pleno derecho yo hago películas y yo hago canciones señor mío yo no tengo que estar escuchándole aquí cuarto de la veinte minutos que si su hijo tiene un problema o que si su hija quiere ir a la luna es astronauta y que le hace pues búscase la vida ¿no? yo estaría en mi derecho también decir oiga yo tengo mi vida usted ve más por la tele y si me quiere ver y si no cambia de canal pero yo no puedo o que quiere una foto venga que me voy ostras eso es la condición de cada uno pues yo me paro y le escucho si le puedo atender le puedo atender y si le puedo decir algo que le pueda no que le pueda utilizar o que le pueda servir pues mira pero eso es la condición de cada uno por eso si de repente el maestro está en su derecho de decir eso pero a mí me gusta ese maestro que llega y que expone y que de repente hay momentos en los cuales cierra el libro y dice hoy no vamos a dar la elección señores hoy vamos a hablar de este caso que habéis visto todos por la tele y si no lo habéis visto lo voy a poner para que lo veáis han violado tal tal o han habido un acoso escolar en tal colegio o han ¿no? y de repente de ahí lo que estamos haciendo es vamos a trabajar en la empatía y vamos a comunicar y vamos a desarrollar debate entonces eso ayuda mucho y ese profesor ya es el amor propio que tengas tú ¿no? como profesor y como persona lo que yo te decía pues yo me espero y me escucho 20 minutos esa persona que me está contando eso ¿estaría en mi derecho de irme? creo que sí que estaría en mi derecho de irme yo no soy un consultorio pero hostias nace de mí escuchar y si puedo pues te doy mi consejo pues lo mismo en clase pues hay profesores que apartan su lección y dicen vamos a exponer ¿tú qué piensas? Paulito de esto pues yo pienso que tal y tú pues yo pienso que tal y ahí empieza el diálogo y el profe dice pues yo pienso que tal entonces empezamos a generar diálogo empezamos a trabajar la empatía empezamos a trabajar ¿quién conoce verdaderamente a nuestros hijos? los profesores porque son los que casi más horas pasan con ellos junto con nosotros son los que más horas pasan con ellos yo he trabajado yo he trabajado con alumnos yo tengo una asociación y me he podido tirar con niños durante unos años trabajando pero cuando yo llevo un mes y medio con un grupo grupos de cuatro años grupos de cuatro años hasta 18 o 20 años yo en un mes y medio sé perfectamente incluso en menos cómo son mis alumnos quién es el zascandil quién es el mandamás quién es el que es un poco retraído quién es el que se aprovecha quién es el pureta porque es que lo ves cuando estás compartiendo con una persona todos los días horas sabes cómo son entonces nuestros profes igual que en casa la familia juega un papel fundamental nuestros profesores también juegan un papel fundamental y bueno pues a mí me gustan esos profesores que tienen ese puntito y son conscientes y trabajan también para ello porque creo que hacen mucho más bien crear una sociedad en la cual los niños y niñas nazcan con una o sea se crezcan con una empatía y con un saber posicionarse y van a aportar mucho más en la sociedad que si de repente se obcecan en enseñar una raíz cuadrada adiós chavales al final no vais a llevar el juguete y la camiseta que os he traído os vais antes pues eso educadoras sociales no queréis ser integradoras muy bien trabajo de calle ¿hacéis? importante que ya últimamente las integradoras y educadores sociales se meten mucho en la oficina en las aulas asociaciones pero se olvidan de salir a la calle a los parques a buscar a los chavales que es ahí donde hace falta la verdad también bueno alguna pregunta mira ese chaval que tiene ahí un peinado extravagante fiera como un mostrenco que se lo peina ahí de lado ¿te peinas tú o quién se peina? quería preguntarte que nada tú yo voy a CK no quiero contestar dime ¿cómo te llamas lo primero? yo me llamo Ryan ¿Ryan Adan? no Ryan Anacar cuéntanos ¿qué te ha llevado al rap? porque hay algunas personas que piensan que el rap solo sirve para insultar a otras personas bueno el rap sirve para mucho es verdad que tiene un punto la batalla de gallos ¿no? ¿te refieres? es verdad que la batalla de gallos tiene ese punto en el cual es un enfrentamiento verbal uno contra otro pero solamente verbal buscar el ingenio de qué rima de qué tal forma me puedo meter contigo te puedo sacar parecidos ¿también te marchas? que no hombre que no digo bromas va a peinarse buscar el ingenio el cómo sacar el mejor vacile el mejor parecido ¿no? y así ganar y hacerte con la victoria en tu rapeo pero no todo eso es rap eso son batallas de gallos se rapea luego están las canciones también entonces lo bonito que tiene la música rap que rápido ah claro era evidente que no ibas a tardar en peinarte entonces entonces lo bonito del rap de la música rap es que es una música muy libre muy libre no tiene parámetros puedes hablar de lo que quieras en el rap puedes hablar de amor puedes hablar de una piedra que está todos los días puesta debajo de tu casa y dices esta piedra cuántas cosas habrán pasado a lo largo de su alrededor ¿no? del tiempo y de repente empiezas a escribir un montón de historias alrededor de esa piedra inventadas o que crees que has conocido de tus vecinos ¿no? te digo hasta luego chicos oye luego actúo en la sala Norma ¿vais a venir? fortalecéis el gemelo ¿no? tener cuidado con las lesiones que una mala lesión repercute a la larga si no fijaros en mí pues eso que el rap es así muy versátil y puedes construir un montón de cosas así es que ¿te gusta el rap? sí ¿le das a la rima? sí ¿albollear papel o solo a la improvisación? las dos cosas uy que bien macho pues nada yo te animo a que sigas a que no lo dejes a que no solamente improvises que eso está bien no dejes de improvisar porque te mantiene el coco muy fresco y muy hábil ágilmente mentalmente pero también lleves tus inquietudes y lo que pienses al boli al papel y lo transformes en canción que eso a la larga es mucho más bonito y más confortable cuando haces una canción y de repente la has compuesto entera y la puedes rapear y la pueden llegar a escuchar una y otra vez que el freestyle bueno pues se queda ahí que el freestyle es para eso para simplemente ejercitar tu mente y tener la mente ágil pero no dejes de escribir canciones ¿eh? muy bien siguiente pregunta anda qué guapa ¿cómo te llamas? Valentina sí, sí ahí el micro Valentina Valentina qué nombre más bonito ¿y qué te cuentas? ¿qué te cuentas de la canción de trabajando por el barrio? ostras trabajando por el barrio pues pues mira como ahora ya no vivo en ese barrio pues es un barrio de chusma es un barrio no vivo en ese barrio porque los pisos son muy caros y muy viejos entonces ¿qué pasa? que llevo un tiempo ya viviendo fuera de ese barrio a cuarto de hora o así pero voy mucho a mi barrio porque ahí tengo a mis papás tengo a mis amigos tengo los locales donde yo hago radio o donde ruedo donde paso el tiempo con los coleguis o donde tengo la asociación y trabajo con niños entonces cada vez que voy pues me quedo a lo mejor a veces tiempo sin ir y vuelvo y bueno estaba haciendo el disco nuevo y me apetecía pues como siempre me gusta narrar las cosas que pasan en mi barrio y eso es lo que hice narrar como si me quedara a dormir en casa de mi madre ese día porque tengo que rodar o tengo que grabar en el local y entonces ya estoy ahí no tengo que madrugar mucho y entonces lo que me sucede desde que bajo de mi casa hasta que llego al local y atravieso todo el barrio con la gente que me encuentro con los vecinos de siempre con los vecinos nuevos cómo están las calles si está la basura recogida si no está recogida porque no nos limpian si la gente además de que no nos recogen la mierda nosotros somos unos guarros y las tiramos por la ventana de todo un poco entonces explicar un poco cómo veo mi barrio como decía al muchacho de ahí con lo de la piedra la piedra habrá visto no habrá visto pero habrán pasado a su alrededor un montón de historias pues eso yo como las conozco y las veo pues es lo que hice no hablé de la piedra y las historias alrededor pero sí del barrio que es lo mismo y de las historias alrededor que ocurren en mi barrio y luego el videoclip que lo hice como siempre voy con ese scooter cuando tengo que hacer distancias largas pues dije ostras voy a hacer un plano de esto secuencia plano secuencia ¿sabes cómo se llama? o sea se llama plano secuencia cuando vas a rodar y la escena nunca hay un corte de cámara ¿sabes? no hay un corte que tú ves está así y ahora la cámara mira así pues ya han cortado no que la cámara siempre está rodando lo mismo lo mismo lo mismo y dije ostras pues vamos a hacerlo así va a ser doble complicado pero puede quedar más bonito entonces desde que abajo de casa mi madre había otro muchacho con otra moto delante y con la cámara y él iba delante y yo detrás por todo el barrio sin cortar la cámara haciendo el videoclip rapeando la canción que durará cinco minutos o seis ¿no? y hasta que llego al local y así fue el videoclip ¿a ti qué te gusta? ¿tienes algún hobby? ¿cuál? guitarra ¿la guitarra española o eléctrica? española ¿y das clases? ¿das clases de guitarra? no ¿no? me dan increíble estos chicos no superan ¿eh? ¿y qué tal? ¿bien? ¿sí? ¿qué palos tocas? ¿o sabes tocar? ¿pero qué palos? bulerías tangos rumbas la guitarra española lo más facilito seguro es rumba ¿no? acabas de empezar bueno pues a ver si la próxima vez que venga digas Lang y te voy a tocar un fandango mola mucho la guitarra española ¿eh? es increíble y de verdad te lo digo si no lo dejas y te aburres o dices ah es que no apetece que también pasa ¿eh? que no creáis que porque hay un día o dos días o una semana que no te apetezca tocar la guitarra no quiere decir que es que ya no te guste la guitarra yo cuando empecé a escribir canciones de repente había un mes que no tocaba el boli y el papel no me apetecía y no quería decir que no me gustara hacer canciones o que no me gustara el rap simplemente que la vida es muy larga y hay momentos en la vida en que no me apetecía hacer eso pero no quería decir que no me gustaran las canciones ¿sabes? y a veces también tenía que esforzarme porque también el ser humano tendemos a ser un poco vagos a nos gusta la comodidad nos gusta estar sentado nos gusta lo fácil y lo rápido el mando de la tele y a ver lo que hay entonces también para conseguir algo hay que tocar la guitarra Paco y Lucía se esforzaban mucho 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 para tocar la guitarra y llegarla a tocar como lo hizo entonces no dejes de tocar la guitarra esfuérzate y aunque no toques unos días o una semana no quiere decir que no te guste pero hay que ponerse ¿vale? que luego es muy bonito ya verás cuando empieces a tocar canciones y sepas los palos y puedas sacar todo lo que tienes dentro en forma de tonos de guitarra que vas a alucinar se va a poner tu padre a cantar bulerias bueno ¿alguna pregunta más? no sé cómo va la conferencia ¿podemos hacer alguna pregunta más? ¿sí o no? ¿sí? vale vamos a hacer dos preguntas más hola ¿qué tal? hola ¿me he colado por qué? no buenas ¿qué tal? nada quería saber nada sí a veces nada pero ¿qué te dicen tus padres y de especial tu madre a día de hoy después de todo lo que has conseguido? pues mire Seban hasta luego actúo en la sala norma a las 10 de la noche por si tienen ganas de ir soy un fenómeno en el escenario hasta luego muchas gracias muchas gracias por asistir sala norma muchas gracias muchas gracias por venir que ¿qué decía mi madre? ¿cuándo? 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 ¿qué te dicen tus padres y en especial tu madre a día de hoy después de todo lo que has conseguido? ¿qué me va a decir? ¿qué me va a decir? hijo dobla los pies que la gente tiene que pasar siempre está con los pies estirados hijo ¿qué va a decir? ¿qué va a decir una madre? pues lo mismo a la madre le da igual que hayas ganado gollas que tengas un premio en TV que hayas hecho películas que hagas conciertos le da igual eso da igual te va a coger y te va a decir hijo es que sale muy fresco a la calle es que te vas a poner malo hijo dobla las piernas cuando se siente dobla las piernas mírale mírale dobla las piernas por lo mismo me lo va a poner difícil me va a forzar a que yo coja las cosas de arriba tal bueno también tiene ese punto punto de que también cada vez más pues te hace las cosas no es como antes pero sí sigue ahí no baja la guardia no baja la guardia mi mamá que es lo que tenemos que hacer nosotros los papás yo el primero no bajar la guardia con nuestros hijos nunca y menos ahora alguna pregunta venga la última hola hola que tal contestándole a Ryan has nombrado las vaciladas en lo que eran las peleas de rap sí de gallos pero bueno me ha recordado el tema de las vaciladas las bromas sí que están socialmente pues aceptadas todos nos gustan y bueno somos una sociedad que a veces nos relacionamos a través de la broma pero para ti o que has podido reflexionar sobre ese límite entre la broma y el acoso que a veces pues se unen no es tan fácil distinguirlo no es fácil explicárselo a los chavales a veces y bueno pues sí la verdad que eso es lo que he dicho antes de cuando nos reímos cuando me vacilaban y me reía una vez y la segunda no es importante saber que bueno que está bien sacarnos motes sacarnos vaciles el humor mola mucho yo siempre he estado muy presente y muy cerca del humor además tengo un amigo que hoy está en el concierto se llama rellenito se llama Goyo pero se hace ya más rellenito y él y yo siempre hemos estado él está un poco rellenito y siempre nos hemos estado en el parque sacando vaciles a tope o sea él buscaba todos los parecidos que yo pudiera tener que si yo soy el eslabón perdido que si sí, sí, sí de todo Tiranosaurus Rex que si un Velociraptor que si hago las escenas que si hago las escenas de riesgo de Woody el de Toy Story que si pues así mil de cosas y yo a él lo mismo y eso mola porque es humor buscas parecidos pues como un poco la batalla de gallos sin llegar a ese punto de faltón pero mola pero ya cuando de repente tú haces un vacile a un compañero de clase y se ríe él nos reímos todos pero él es el primero que se ríe jaja y le hace gracia está guay vale o él te devuelve el vacile pero cuando debemos de parar la situación es cuando de repente le has hecho el vacile y ves que a él no le ha gustado que todos los demás se ríen pero él agacha y no le gusta pues ahí es cuando debemos de frenar verdaderamente porque es cuando empezamos a hacer daño y ahí es cuando a lo mejor la otra parte es cuando ve que hace daño y está en ese proceso de cebarse entonces es importante vacilarnos sacarnos motes así que eso está a la orden del día pero muy importante cuando vemos que a nuestro compañero no le ha hecho nada de gracia debemos de tapar porque ahí es donde es el giro y se puede convertir en acoso y cuando creemos que nada es hoy solo no te has tirado un mes ya riéndote de ese muchacho día sí día no día sí día sí día no día no día sí día sí y eso ya empieza a convertirse en acoso en trastorno etcétera así es que bueno lo que te puedo decir chicos yo me quedaría aquí gustosamente os lo digo con vosotros pero me tengo que ir a la sala ¿no? no bueno que esta noche hay concierto ¿vale? con este disco hola es el último concierto que hacemos y nada si no tenéis la entradita y os animáis y no tenéis mejor no tenéis ninguna cosa que hacer pues os animo a las 10 de la noche lo pasaremos en grande haremos trabajando en el barrio y muchas canciones más así es que muchas gracias por venir y hasta la próxima aplausos 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 aplausos